Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Con qué peridiosidad el empleador debe hacer una evaluación de riesgos laborales? Para responder esta pregunta, esta pregunta está relacionada con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es un sistema que nos trajo la ley 1562 en donde, entre muchas cosas, establece la obligación al empleador de implementar este sistema a la empresa. Con la, digamos que la finalidad precisa, la finalidad principal de proteger a los trabajadores, digamos que ante que no vayan a sufrir ningún accidente de origen laboral ni ninguna enfermedad. Todo esto, digamos que ese es el fin principal del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este sistema, pues como les digo, lo trajo la ley 1562 del 2012, fue reglamentado y esa reglamentación se encuentra en el decreto 1072 del 2015, en el libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Ahí van a encontrar todos los artículos que están relacionados con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, hay unos estándares que tienen que cumplir todas las empresas, todos los empleadores. Son unos estándares mínimos que deben de cumplir para proteger efectivamente a los trabajadores ante enfermedades o accidentes laborales. Dentro de ese sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, hay unas fases de implementación, relacionándolo con la pregunta que nos habla de cada cuánto hay que estudiar el riesgo en la empresa. Dentro de ese sistema hay unas fases, miren, está la fase de evaluación final que hay, que ahí es donde viene prácticamente la pregunta. Esa evaluación inicial es cuando el empleador se sienta a mirar y a observar cuáles son esos factores de riesgo, cómo está la empresa en temas de riesgos laborales. Es una evaluación que debe de hacer el empleador y esto debe de hacerlo siempre cada año. Porque este sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo funciona como un sistema de mejoramiento. Cada año es algo cíclico, no es que yo implementé el sistema y listo, ya no pasó nada. No, yo cada año tengo que sentarme a mirar cómo nos fue con el anterior, con la implementación del sistema de este año que pasó para finalmente mirar qué pasó. Si de pronto hubo situaciones de riesgo, intervenirlas y incluirlas en el nuevo plan que vamos a tener para el próximo año. Entonces, esa evaluación inicial, bueno, la evaluación inicial cuando vamos a implementar por primera vez el sistema. Pero esta evaluación, digamos que tenemos que hacerla constantemente debido a ese proceso de mejoramiento en el que se encuentra el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Una vez el empleador identifique los riesgos, digamos que establezca la situación de la empresa, ya es que empieza a hacer el plan de mejoramiento y entonces con base a esos riesgos y esas situaciones, pues entonces hace un plan de trabajo. Luego viene entonces la ejecución de ese plan de trabajo. Luego sigue el seguimiento del plan de trabajo, la autoevaluación de ese plan de trabajo para ver cómo nos fue. Y ya con esa autoevaluación, ahí en esa autoevaluación nos va a arrojar de nuevo, puede ser una serie de riesgos, vamos a evaluar de nuevo la empresa. Y entonces vuelve y otra vez empieza con esos, con esa autoevaluación, con esos errores, con eso que ocurrió de riesgo. Entonces creamos el nuevo plan y lo implementamos y así sucesivamente. Entonces esa evaluación de riesgo al empleador conforme al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es una obligación que está constante. Él constantemente tiene que estar verificando y estar identificando los peligros, los riesgos y la forma en la que su empresa funciona y que pueda afectar a un trabajador. Todo ese análisis el empleador debe realizarlo todos los años. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso está dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.